el día de hoy voy a recrear estas uñas inspiradas en pinterest recuerda que los materiales te los dejo en la caja de descripción y ahora sí vamos a ver el vídeo comencé esmaltando mis cinco uñas con este tono azul verdoso metí a lámpara y una vez fuera les di una segunda capa de color cubre dentro de la lámpara por 60 segundos ya fuera en mi dedo pulgar voy a comenzar a trazar una luna con gel negro y la voy a rellenar y también con gel negro voy a hacer unas cuantas estrellas alrededor en la uña del dedo índice voy a trazar la silueta de un sombrero de bruja y lo rellené con gel negro y en la esquina pegado a cutícula hice un medio círculo con gel blanco y en los espacios que quedaron libres tracé unas estrellas en el lateral de la uña del dedo medio voy a trazar un círculo para después realizar una bola de cristal y en la esquina contraria pegada a cutícula puse un semicírculo pero con gel blanco y en los espacios libres coloque de nuevo estrellas ahora en la uña del dedo anular con gel blanco trazaré la silueta de una botella de una poción mágica primero haciendo el cuerpo de la botella luego el cuello y al final la boca y después de la boca puse una mancha como si se estuviera regando la poción todo esto con gel blanco y en los espacios libres al igual que los anteriores le coloque unas estrellas y en la última uña la del dedo meñique tracé una escoba de bruja justo de esta manera como te lo muestro una vez listos todos los diseños los metí a lámpara y una vez fuera a la luna le voy a colocar unos puntitos blancos dentro de ella al sombrero le voy a poner unas líneas para darle más luz y que se distinga el sombrero al semicírculo le puse una línea negra adentro y a este semicírculo le puse el contorno negro y le puse unos rayos dando el aspecto de un sol a la que va a ser la bola de cristal le puse una línea blanca dentro del círculo negro y unas estrellitas adentro de la bola y unos destellos como de luz a la poción le puse toda su silueta color negro y también a la mancha y le puse unos detalles a la botella para que pareciera que si tenía la poción y a la escoba también le tracé unas líneas ligeras con gel blanco para darle más luz las metí a lámpara y ya fuera de ellas les di una capa de top mate a todas las metí de nuevo a lámpara por dos minutos y como toque personal decidí ponerle un efecto azúcar este lo puse colocando de nuevo gel negro sobre algunas estrellas y espolvoreando un poco de glitter sobre el gel así fresco sin secar el lámpara y esto lo hice en todas las uñas una vez hecho esto y sin sacudir las metí a lámpara y ya fuera con un bledo la sacudí ahora sí muy bien todo el glitter restante y así es como me quedaron creo que personalmente estas uñas han sido mis favoritas de esta temporada y además el efecto azúcar con glitter hace que luzcan mucho más las uñas eso es todo por el vídeo de hoy gracias por verme no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 Gracias por ver el video.